Los billetes de mayor denominación que circulan en Honduras, o sea los de 100, 200 y 500 lempiras, son los que más se falsifican por su valor, por ende, los que más se usan como medios de pago. Para evitar ser víctima de los falsificadores de billetes falsos que circulan en el país, el Banco Central de Honduras, BCH, ha publicado un manual con seis recomendaciones sobre las medidas de seguridad que las personas deben conocer para verificar la autenticidad de las denominaciones de 100, 200 y 500 lempiras. La primera recomendación para la población en general es que al inclinar el billete se aprecia un efecto dinámico que para el billete de 100 lempiras significa un cambio de color oro a verde, de azul a verde para las denominaciones de 200 y 500 lempiras. El siguiente ejercicio de verificación es que al inclinar el billete presenta un efecto óptico de movimiento, para la denominación de 100 lempiras es verde, el de 200 cambia entre verde y azul y en el de 500 es violeta. Los hilos de seguridad contienen las siglas BCH. La tercera medida que las personas deben conocer es la marca de agua, que en el billete de 100 lempiras consiste en la imagen del prócer José Cecilio del Valle, un pergamino en la denominación de 200 y la imagen de Ramón Rosa en la DL 500. Los tres billetes tienen las siglas BCH visibles al trasluz. El elemento impreso parcialmente en ambos lados del billete es la cuarta medida de verificación, el que al mirar el billete a trasluz, se observa la imagen de forma completa, en las tres denominaciones con las siglas BCH. Las características de las tintas de impresión, que son visibles únicamente bajo luz ultravioleta, es otra de las medidas de seguridad que la población debe conocer. En el billete de 100 lempiras se aprecia el puente Tiburcio Carías Andino o puente Choluteca, en el de 200 el mapa de Honduras y en de 500 la iglesia de la Merced de Tegucigalpa. El sexto elemento a tomar en cuenta son las fibras de seguridad, las que están esparcidas aleatoriamente en toda la superficie del billete y brillan en color rojo, azul y amarillo visibles bajo luz ultravioleta. El BCH oficializó el pasado 15 de febrero la circulación de nuevos billetes de 100 y 500 lempiras, con nuevas medidas de seguridad. De billetes de 100 lempiras se autorizó la impresión de 30 millones de piezas y 40 millones de piezas de la denominación de 500. En proceso está la impresión de 20 millones de piezas de un nuevo billete de 200 lempiras, que entre sus características destaca la imagen de la desaparecida líder ambientalista Berta Cáceres. ¡Gracias!